Tu nombre santaré, tu nombre Jesús dime, tu nombre adoraré Tu nombre santaré, tu nombre Jesús dime, tu nombre adoraré Tu nombre santaré, 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 tu nombre adoraré Eso, eso, Dios Eso, eso, Jesús Eso, eso, Dios Eso, eso, el otro es la verdad Eso, eso, zugul THERE Jesús, Cristo infinito, Cristo es nuestro salvador Señor tu palabra dice que hacemos nuestras manos en el santuario Que te bendigamos Señor y hoy como iglesia Levantamos nuestras manos a ti Señor Levantamos nuestras voces, levantamos nuestro corazón Para darte a ti gloria, te honra, te honra, te honra Porque tú Señor sufriste nuestro castigo Y fuiste a la cruz, llevaste nuestros pecados Por lo cual el Señor, el Padre, el Santo, hazte lo sumo Y de un nombre que sobre todo traje que se cumpla Hoy levantamos nuestro cálculo, hoy levantamos nuestras manos Hoy levantamos nuestras manos, por lo cual el amor Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, tu nombre es grande Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, tu nombre es grande Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo Jesucristo, 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 el Santo, alemán ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!